La piel se comporta, distinta, celosa Ayer quedó lejos, espinas y rosas Sudor hecho ganas, somos mariposas Que queman sus alas, es hoy, no es mañana Es hoy cuando estalla la ley de la trampa Cuando el beso es sexo y desear el llama Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana No hay que hacer la denuncia ¿Qué pasa, Franco? ¿Por qué no se hicieron una cosa así? ¿Por qué nos hacen esto? Mi amor, ponernos nerviosos no nos va a servir de nada Es que no me puedo calmar, amor, no me puedo calmar ¿Qué es lo que pasa? No sé, no entiendo No aguanto más, Franco No aguanto más Ay, los vi a entrar y los quería salud ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se mudan? No, nos mudaron hasta el último jarrón, nos afanaron No Ay, qué horror, con las cosas lindas que tenían ustedes Yo le quería comprar unos cuadritos Amalia, no vi nada raro en estos días ¿Yo? No, la verdad que no vi nada Y a mí no se me escapa nada Y los ladrones Aprovechan, aprovechan las fiestas Como está de noche buena Mientras la gente está entretenida Brindando en sus casas Hola, hola Hola, mami Yo no puedo creer Desvalijan un local entero y nadie ve nada No, no, claro Pero no anda el teléfono, Amalia ¿No anda el teléfono? Bueno, venga, venga a mi casa Usa el mío, venga, anda, el mío anda Venga, venga ¿Te quedás en la campanita? Sí Sí ¿Sí? ¿Quién es? Señor, ¿podría hacerme un favor? Disculpe, pero tengo un problemita con el auto ¿No me podrá ayudar? Ah, no, no tengo teléfono Así que de acá no puede sumar un remolque No creo que haga falta ¿No me podrá dar una mano? La verdad, no tengo la menor idea Cómo se arregla un auto Yo algo entiendo Pero necesito, para hacerlo arrancar La ayuda de otra persona Me parece que es el carburador Vamos, no sé Si le resulta útil, sí Pero le aviso No tengo idea de nada ¿De dónde está el auto? Acá nomás A ver A ver, ahora dele arranque No, no hay caso, ¿eh? No arranca A ver, espere Déjeme intentar algo más ¿Le doy? Pruebe Ahí está Te arrancó nomás Gracias a Dios Bueno, tomate este agua Que te va a servir Igual Estoy muy nerviosa Porque quiero saber Qué es lo que tiene Mirá si es muy grave Bueno, Viole Tranquilízate Ahora viene mi viejo Te va a explicar todo No pasa nada, ¿eh? Sí, pero me siento rara ¿Te sentís mal? No, no Me siento con culpa Viole ¿No te parece que es hora De dejar la culpa De sentirte culpable Por todo? No se olvide, por favor De darle la medicación A la paciente del 232 10 miligramas Hola, chicos ¿Cómo está? Tenemos que esperar Pero no te preocupes Está muy bien controlado Que es lo que necesita Bueno, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene neumonía Y está muy delicado ¿Delicado? ¿Pero por qué está delicado? Porque no se cuidó Porque se dejó estar Porque siguió trabajando Incluso con, qué sé yo Hasta 40 grados de temperatura De haber tenido Y además porque esto no es nuevo ¿Sabés, Viole? Es algo que él viene arrastrando Desde hace tiempo Pero va a estar bien Como te dije antes Tenemos que esperar Y ole ¿Quieres verlo? Sí Perdón ¿Estás enojada? Es que cuando estoy con vos Estoy tan bien Sí, yo también estoy bien Pero no te puedo mentir, Gastón Yo a Darío Lo quiero mucho Y no puedo dejar De pensar en él ¿Te llevo? Bueno ¿Quieres conocer a Emilia? ¿Quieres conocer a Emilia? Acá tenés a Emilia ¿Emilia? Clara Clara, Emilia Acá la tenés ¿Ella es? Sí, Emilia ¿Desde cuándo te interesan los caballos? Desde este momento Además no es mía Es nuestra Va a ser nuestra Porque la voy a comprar Bueno, en realidad Yo no sé para qué quiero un caballo A mí nunca me interesó la quitación No, no, no Error, querida Error No es un caballo de quitación Para correr ¿Es un caballo de carrera? Sí ¿No te parece buenísimo? Hola ¿Es un caballo de carrera? ¿Es un caballo de carrera? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¡El Señor presenting! Me siento dolida, traicionada, decepcionada, desencantada, amargada, me pere el corazón. ¿Nada más? ¿Querés que te preste el diccionario de sinónimos? Ay, Emilio, por favor, no me carguen. Lo que me hicieron sus nietos y el zángano Nicolás tiene nombre. Bueno, espero que no tenga sinónimos. ¿Pero cómo van a pensar en irse de viaje sin mí? Me pidieron los pasajes. Bueno, bueno, son chicos. Seguro que se van a arrepentir. Alicia tiene razón, mira. Vas a ver que dentro de un minuto, ¿qué digo un minuto? Dentro de medio minuto aparecen por esa puerta a devolverte los pasajes. Sí, tenemos que chiquear por teléfono a la hora del embajo. Ya, 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 ya. Ya, no me voy a pedir mañana el aeropuerto, ¿no? Sí. No me voy a pedir mañana el aeropuerto. Te quiero, papá. Ay, por favor, no me dejes ahora. Yo te juro, cuando leí la nota que me dejó Solina creí que me había dejado, pero ahora no sé. No sé, ¿qué pensás vos? ¿Que alguien pudo secuestrarla? Mirá, si no la secuestraron la obligaron a que me deje. Ay, pero ¿quién puede llegar a hacer eso? No, no, no creo. Germán Villanueva. Estoy casi, casi, casi seguro que Germán tiene algo que ver en todo esto. Bueno, ¿y por qué no abrís la carta? Por ahí te puedo ayudar. Por ahí tiene algún dato importante. No, 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 no me corresponde a mí. Esta carta es muy importante para Selina. Selina la tiene que abrir, yo lo puedo meter. ¿Pero qué vas a esperar? Tengo una idea, tengo una idea que creo que me puede servir. ¿Te prepara un café o un jugo? No, no, está bien así, eh. ¡Pauro, es un disparate esto! Pero es un buen negocio, vos no entendés, Clara. No, soy idiota, ¿yo sabés? Mirá, lo dejamos para otra vez, yo tengo que volver a la clínica. Chau, hasta luego. Chau. Chau, Gastón. Bueno, yo me voy a mi cuarto, así se pueden pelear tranquilos. Bueno, gracias. De nada. Escúchame, Clara, ¿qué tiene de malo que yo compre un caballo de carrera? ¡No me gusta! ¡No me gusta, no me gusta! Eso no es una respuesta. Bueno, no me gusta que te metas en el juego, eso no me gusta. Pero vos no entendés nada, vos mezclás todos los tantos. Una cosa son los burros, las apuestas, otra cosa muy distinta es comprar un caballo como inversión, da ganancias. Bueno, a mí no me interesa, para mí es un riesgo igual. Bueno, escúchame, Clara. Yo traté de estar tranquilo, de ser cariñoso, de consultarte, pero me cansé. Me cansé de los negocios, los manejo yo vos, dedicáte a gastar la plata, que de ganarla me ocupo yo, ¿estamos? Renata, Renatita, vos no podés ser tan egoísta. No podés prohibirnos ir a nosotros al viaje. Si a vos no te dejan buenos, mala suerte. No, no vamos nada, no vamos a ir al viaje. Si a vos te molesta, no vamos nada. Porque si vos sabés que yo no haría nada que te moleste, Renata. Renata, yo a vos te quiero, Renata. ¿Entendés? Y bueno, y si para vos este viaje perjudica nuestra relación, no vamos nada. Y todo bien, sin rencores. Para que sepas que somos buena gente. Porque acá lo único que importa es el ser humano y no un viajecito que se pueda hacer cualquier día. No, no, ni ahí, no. Porque, ¿qué pasa con los viajes? ¿Qué pasa? Uno va, la pasa bien, unos días, y después, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Se convierte en un manojo de recuerdos que quedan en el olvido. ¿Eh? Lo que sí queda para siempre es el cariño de la gente. Y me emociona. Ay, tienen razón, fui muy egoísta. Perdónenme, sí. Benja fue muy lindo lo que me dijiste. La verdad es que se merece el hacer ese viaje, así que vayan, disfrútenlo y... Por favor, disfrútenlo mucho, 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 muchísisísimo. Sí. Voy a acompañarme. Nada, nada. ¿Qué? ¿Qué? Por un momento empecé que nos quedábamos en vol aire. No, pero por suerte entró como un caballo, estuvo... Muy bueno, bueno. Eh, bueno, perfecto la valita. Graciasito, bueno. Son unos mentirosos, son unos mentirosos, son unos mentirosos y los judíos. ¡Nos odio! 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 Bueno, ya hice la denuncia, así que no quiero que pensemos más en esto. ¿Puedes explicar por qué nos tiene que pasar esto? Encima, tan cerca del casamiento, gordo, vamos a tener que suspenderlo. No vamos a suspender ningún casamiento. Está hecha la denuncia, el seguro lo cubre. Ya está. Habrá que comprar mercadería. Bueno, ¿entendés? No es cualquier mercadería la que había ahí. Es muy importante para mí. Cada objeto lo elegí yo. Fui personalmente, ¿entendés? Bueno, todo no se puede. Habrá que comprar mercadería y diremos que es del siglo pasado. Mi amor. Mi amor, va a llevar mucho tiempo igual todo eso. Me parece que igual vamos a tener que suspender el casamiento, gordo. Yo me caso el 4 de enero, ¿estés o no estés?